Perdón, me voy a pomar, te voy a pomar El padrino Acá está, Feli Feli Pa, pa Pa, pa Feli De once y media a Pa, pa Pa Mañana, dale Fíjate si querés jugar antes vos, Dolo No, si a partir de las once y media Dale, te la reservo No, no, ya está Pero yo juego después con Dolo No, no, ya está Feli Yo quiero ir a ver a mi papá mañana, eh Que está solo 4126 Y le llevan una torreja No, no, no Dolo, tenés un poco más Chao